¿Quiénes se han molestado conmigo por las cosas que yo he dicho? Bueno, ya te digo, no me dicen, pero yo creo que los demócratas cristianos, por ejemplo, se pueden haber molestado con el asunto del amante demócrata cristiano. ¿Los demócratas cristianos? Pienso. ¿Por qué? ¿Qué tienen que ver la política con esto? A ver, ¿por qué los demócratas cristianos se pueden haber enojado? No, 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 porque en uno de estos libros yo digo que una de las cosas que una mujer en Chile no debe hacer jamás es tener un amante demócrata cristiano, lo que era una broma, por supuesto. ¿Por qué no se puede tener un amante demócrata cristiano? Bueno, en este gobierno menos que nunca, ¿no es cierto? No, no se puede porque uno quiere que se queden con uno si eres el amante, ¿verdad? Yo creo que no se puede tener, que lo mejor es no tener ninguna amante. Pero en particular DC, ¿por qué? En particular DC porque es muy complicado, porque te metes con la señora, con el Vaticano y además el DC siempre se va a terminar quedando con la señora y el Vaticano y nunca contigo, que eres el amante.